Y atención porque España emite ya el primer DNI con género no especificado. Como mi DNI marca que soy mujer, a lo mejor voy a cogerme a ese nuevo DNI que ponga... Al menos sin género. No especificado. No especificado. Es que yo he pensado en ti haciendo esta noticia porque fíjate, no es que sea tu caso, pero esta mujer lleva años peleando y ahora el Tribunal Superior de Justicia pues le ha otorgado la posibilidad de que en su DNI ponga que no tiene un género especificado. Pero el caso de ella tiene sentido porque ella se considera no binaria, aunque dice que va a tener que seguir su batalla judicial porque fíjate lo que le ocurre. En Hacienda consta como hombre y en la Seguridad Social como mujer. Ella quiere constar como mujer en todas partes, pero Hacienda de momento no se lo permite. Así que está en un género diferente en cada institución. Lo he contado un millón de veces antes de darme cuenta de que mi DNI marca mujer. Y es que yo me sentía observado siempre cuando llegaba a cualquier control. Me sentía observado porque el tío miraba, me miraba a mí, miraba, me miraba a mí y pensaba pero yo, a ver, ¿qué tengo de raro, qué tengo de especial para que me miren con esta clara? Bueno, cuando me di cuenta que el DNI marcaba que soy mujer, lo entendí. Claro. Lo entendí. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Te avisó a alguien? Lo entendí, que deben pensar, qué calva. Claro, pero ahora en Hacienda a lo mejor eres hombre y en la Seguridad Social mujer. No sé seguro. Yo en el DNI soy mujer, en Hacienda creo que soy yo. ¿Y en el resto? ¿Pero tú a qué baño vas? Yo al de mujeres, ahora al de mujeres. Ahora entiendo. ¿Y en tu pasaporte eres mujer también? En el pasaporte, lo voy a mirar. En el pasaporte tiene que cambiarlo, claro. Y Alfonso, ¿cómo te diste cuenta? ¿Te lo miraste tú? No, no, a la hora de renovar. ¿Se miró qué? Que no, que no, que esto me lo dijo el señor policía cuando fui a renovar, que me dijo ¿Pero se da cuenta que usted aquí figura como señora? Claro, como dice, te lo miraste tú, te lo miró en el cuarto de baño. Te pone en la pantalla, te dice, compruebe que todos los datos son correctos y es una cosa que tú nunca miras, porque tenías la dirección, teléfono, padres… La partida de nacimiento tendrás que mirar también, como te registra. Allí pone varón. Cada año engrosas las listas como mujer que ocupa un cargo directivo en una empresa. Es una pionera. Ahora con el tema de la igualdad, claro, vamos. Hoy sobrado porque cargo directivo, una señora. ¿Esta empresa cumple? Muy bien. Te puedes pedir el sello. Ya tengo el sello. Bueno, ya acabo. F de farón.